Hola y saludos a todos. En este nuevo material les platicaremos un poco sobre una actriz hermosa que se encuentra un poco fuera de los radares de la mayoría. Nos referimos a la linda Valentina Bianco. Si quieres conocer un poco sobre su vida y carrera, ponte cómodo. Comenzamos. Para los suscriptores, en pantalla les dejo los datos de la modelo y los invito a convertirse en miembros del canal. De esa manera, podrán tener acceso a clips privados y podrán ver esta biografía completa y otras más. Valentina es una linda actriz y modelo italiana, para la cual, en las artes del delicioso, la palabra imposible no existe, ya saben a qué me refiero. Nació un 6 de diciembre de 1982 en Nápoles, Italia. Su debut se dio en el año 2013 y actualmente cuenta con 242 escenas de altísimo voltaje. Con más de 200 apariciones, recuerda que puedes convertirte en miembro del canal. De esa manera, podrás tener acceso a todos los clips privados. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!